La curiosidad y la imaginación son los tópicos temáticos del nuevo libro de la poeta y narradora Becky Urbina. Se trata de A dónde se va el sol, con ilustraciones de Andrea Valbuena y publicado por Editorial Norma. Justamente sobre este interesantísimo libro, conversé con Becky hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Becky, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu nuevo libro para niños A dónde se va el sol, ilustrado por Andrea Valbuena y publicado por Norma Editorial. ¿Cómo estás Becky? Bien Carlos, muchas gracias. Gracias por leerlo y por darle un tiempito para conversar sobre él. Yo creo que el libro, que lo he disfrutado por varias razones, creo que en la dedicatoria creo que da la clave del libro en sí, o por lo menos desde mi lectura. Cuando dedicas el libro para las Leticias, para Vicente obviamente, y todos los niños y niñas, que se hacen preguntas y sueñan. Y claro, yo luego de leer el libro pensaba en eso, en esa capacidad que tienen los niños de la curiosidad, de la enorme curiosidad. Todo es un mundo nuevo y quieren saberlo absolutamente todo. Y por un lado eso, y por otro lado, otra cosa maravillosa de los pequeños es esa gran imaginación. Entonces, claro, uno lee la historia de Leticia tratando de no espolear, y ella refuta, le refuta a su padre las explicaciones con argumentos nada deleznables, al contrario, muy imaginativos y muy interesantes. Yo la creo más a ella, creo que al papá. Cuéntame un poquito esta historia, porque a mí siempre me da curiosidad eso, los disparadores. ¿Cómo se te ocurre esta pequeña historia de Leticia, y su curiosidad, y su imaginación? Te cuento que esta historia en realidad nació de un poema mío, un poema que formó parte de mi poemario publicado en el 2014, Camping en el país de las maravillas. Y este poema tenía un poco que ver con ese momento en que el sol se pone. Y bueno, yo en el poema hablaba del sol como una yema que se va a hundir en el mar, como si fuera una sopa. Pero luego también hablaba un poco de qué podría estar haciendo el sol bajo el mar, porque es algo que es una imagen muy rica, muy poética, cuando tú ves ponerse el sol en la playa, y te puedes poner a imaginar todo el sol, como si la tierra no fuera redonda, en verdad el sol se estaría hundiendo, estaría tomando un baño, y cómo interactuaría con todos los seres marinos. Entonces así surgió la idea inicial, como un poema. Cuando yo ya me he metido en la literatura infantil, desde el inicio tuve la idea de en algún momento convertir ese poema en una historia para niños. Porque también me había pasado que había leído ese poema para niños y como que les brillaban los ojitos, ¿no? Empezaban a imaginarse esas escenas, y por eso me pareció que sería bonito convertirlo en algún momento en un libro, y así surgió. Qué genial. Y además, ahora que mencionabas que la historia sale de un poema, o surge a partir de un poema, pensaba en estas curiosidades que existen en la literatura y en el arte en general, ¿no? Hace poco, nomás conversando con Micaela Chirif, que también tú la conoces obviamente, ella publicó, no sé mucho, un libro, también justamente a partir de un poema suyo, ¿no? De esas extrañas conexiones que existen. Qué interesante. Ahora, el libro, digamos, ¿cómo fue el proceso de escritura ya del libro? Es decir, ya con la idea del poema, en algún momento, digamos, yo no he leído el poema, lo asumo literalmente, ha sido una adaptación libre, ¿cómo fue ese manejo, ese trabajo, partiendo de un poema? Primero te cuento que justo en la maestría que llevé de literatura infantil, juvenil y animación a la lectura, había un curso de edición en uno de los últimos módulos. El curso lo llevé con Alberto Tirold, un maestro, y nos dividimos por grupos para hacer proyectos, ¿no? De libros que nos gustinaban esta idea desde hace mucho tiempo. Y dije, ya, pues, vamos a hacerla. Y fue en ese curso que lo pude llevar a cabo. Algunos versos del poema están casi tal cual, como en los momentos en que ya el sol está interactuando, ¿no? Con los seres marinos, unos que otros. Pero sí, otras partes son adaptadas, porque, bueno, un poema a veces puede ser muy narrativo, pero no tiene una estructura clara como la de una historia, un libro o álbum, ¿no? Entonces sí hubo varios cambios por ahí. Como te digo, en ese momento lo trabajamos y buscamos una ilustradora junior, digamos, que nos hizo unas ilustraciones para poder editarlo en tiempo récord, porque teníamos solamente un par de meses, más o menos para culminar todo el proceso, y lo imprimimos en Wilson, así, pero bonito, en tapadura, solamente un ejemplar que fue el que le dimos a nuestro maestro, a Alberto, y yo me quedé con las ganas de tener uno, pero dije, bueno, pero ahora que lo veo ya más armado, me gustaría poder hacerlo realidad, ¿no? Y así fue que llegó a las manos de Jessica Rodríguez, en ese entonces editora de Norma, y quien lo hizo posible y quien cuidó muchísimo el tema de las ilustraciones, ¿no? Ella, si bien teníamos unas ilustraciones iniciales que podían servir de modelo, ella hizo también otras propuestas, y bueno, trabajó de la mano de Andrea Balbuénez, ilustradora que también es buenísima, que se hace llamar como rayito verde, así se le puede buscar también. Ahora que hablas de la ilustración, que es todo un tema, ¿no? En los libros para niños, no solamente en los libros álbums, sino en general, en los libros para niños, el tema de la ilustración, y creo que lo hablamos también en algún momento, ¿no? Cómo la ilustración ha ido cobrando más importancia, o sea, le está dando la importancia que merece, creo yo, ¿no? Este, quería preguntarte al respecto, y sobre todo también, cómo fue el trabajo, en este caso particular, de trabajar con Andrea Balbuena. Yo había visto algunos trabajos de Andrea, bueno, en verdad, más que nada por sus redes, y me gustaron mucho, me llamaron mucho la atención, y sobre todo, algunos de ellos que estaban en escenarios marinos, ¿no? En la playa, así, usan mucho esas sombras del mar, ¿no? Medios verdes celestes, y me llamó mucho la atención, entonces a mí se me ocurrió proponérsela a Jessica, para ilustrar este libro, porque me gustó mucho este estilo, me pareció muy adecuado. Bueno, si bien Andrea había hecho ilustraciones antes para libros, no tanto como de niños, me parece, creo que ese ha sido su primer trabajo de niños, me ha usado mucho el resultado, y bueno, como tú dices, yo creo que las ilustraciones aportan muchísimo, si bien quizás no es un libro-álbum, en la forma clásica del término, ¿no? Pienso que sí, es un libro ilustrado con elementos del libro-álbum, como tú dices, no quiero espoilear mucho, pero tiene muchos detalles, tiene un estilo muy particular, y bueno, aquí ya en el mar también, a mí me fascinó su trabajo, no fue un trabajo de la mano conmigo, sino más bien con Jessica, yo le mandé la propuesta inicial a Jessica, en la que había ciertas ilustraciones, digamos que los motivos, las ideas de las anteriores ilustraciones, varias de ellas se mantuvieron, pero estas cambiaron algunas cosas con la propuesta de Jessica, que fue quien fue guiando, fue de la mano de Andrea hasta el resultado final, y bueno, sí me fue pasando también algunas muestras conforme avanzaba el libro. ¿Y qué tal fue la, digamos, me cuentas que el trabajo más que nada fue con Jessica, que era la editora, pero una vez que tú ya veías, digamos, las ilustraciones, ¿cómo fue ese momento? Emocionante, ¿no? Porque es como ver, ver la cara de tu personaje, que claro, tú te puedes hacer una idea, pero al final lo ves, y es como que estás en verdad conociendo a ese personaje del que escribiste, y me pareció una experiencia linda, ¿no? Y bueno, los colores también, me parecía como que yo hubiera soñado este libro, y que al momento de verlo ya materializado, era mejor aún de lo que yo lo había imaginado, ¿no? Me gustó mucho. Ahora, como tú comentabas, bueno, tú eres poeta, digamos, te conocimos primero como poeta, pero ya tienes ya una carrera, yo creo que bastante interesante, ¿no? Esto como autora de libros para niños, con ya algunos títulos, y muy interesantes, yo he leído ya por lo menos un par, si es que, por lo menos, creo yo, y quería preguntarte, ¿cómo ha sido, cómo sientes tú ese paso de la poesía, o cómo sientes la experiencia de escribir para niños? Me imagino que tienes, digamos, una especie de asesor personal, ¿no? Que te dé... me imagino, ¿cómo es ese trabajo? Sí, bueno, ese paso yo lo siento, por una parte, muy natural, porque yo siento que en la literatura para niños, hay mucho de la esencia de la poesía, ¿no? Esta inconformidad, o este querer ver las cosas de otra manera, ¿no? No de una manera quizás tan realista, tan seria, tan lógica, sino de jugar un poco con lo que podría ser, y creo que eso es también algo que está muy presente en la poesía, y bueno, sí, tengo a mi pequeño asesora al lado, este es mi segundo libro publicado, tengo otros que todavía están en proyecto, pero sí, siempre he disfrutado mucho cuando voy hablando con él, ir jugando un poco para ver si funciona, ¿no? O qué podría cambiar, viendo sus reacciones, y sí, es un trabajo muy lindo. Bueno, también le he leído mis poemas antes, incluso desde la panza, porque tú sabes que mi poemario llegó el mismo año que él nació, ¿no? El poemario llegó unos meses antes, pero he ido a recitales con una panza de siete meses, ocho meses, así que desde ese entonces ya debería haber sentido un poco la cadencia, O lo hice para... De la poesía, sí. Ah, qué interesante, qué bacán, porque además entiendo yo, dentro de, digamos, de mi ignorancia, aunque por intuición, que los niños, pues es el, digamos, si queremos verlo como el público, digamos, como lectores, los lectores más exigentes, ¿no? Porque digamos uno que lee como tú, como yo, de repente leemos una novela y el inicio como que está medio complicado, pero le damos un chance al autor siempre, ¿no? Entonces seguimos y de repente ya se pone más interesante más adelante. A veces pasa eso, pero creo que un niño no, un niño es muy exigente, es decir, si en las primeras páginas no lo atrapa, él no da ningún chance. Cambia de libro. Es verdad, o sea, a veces un libro empezamos a leerlo y porque no le gustó la primera, segunda página dijo, no, ya este ya no, otro, ¿no? Dice, y como tú dices, son exigentes y muchas veces buscan algo o que les sorprenda o que les haga también recordar un poco a ellos mismos, ¿no? Entonces sí, Vicente ha conectado con este libro, obviamente también porque sabe que es mío quizás, ¿no? Hay quienes dicen que se ponen, bueno, que publican libros que escribieron para sus propios hijos. Yo creo que no escribí este libro para Vicente y yo creo que no es suficiente escribir un libro para tu hijo y decir, ya, está para publicar. Porque, bueno, también nuestros hijos es muy natural que algo que nosotros hacemos para ellos, les damos, lo sientan lindo y lo sientan especial. pero yo digamos que tengo otras aspiraciones más allá, pero igual disfruto mucho de este compartir previo con Vicente, ¿no? Un poco para ir terminando, ¿qué tienes a futuro? ¿Estás trabajando en un nuevo libro para niños? ¿O quizás por ahí la poesía esté llamando la puerta? La poesía está siempre, de una u otra manera. Sí tengo un libro que está en camino, pero que todavía tiene para un tiempo más, pero también te cuento que, bueno, Camping, el País de las Maravillas, mi primer poemario, se agotó ya hace un tiempo, ¿no? porque salió el 2014 y estoy por sacar una reimpresión de corto tiraje, pero aunque sea para tener algunos hitos, y tengo dos libros en camino, uno más avanzado que el otro para niños, que es el que trabajé el año pasado con Natalice Juro, que creo que te comenté por los estímulos económicos del Míncul, y que ojalá pueda ver la luz este año, de la mano con polifonía. Ah, qué genial, qué genial. Estaremos pendientes. Conversar contigo. Ay, un gustazo, Carlos, igual que siempre, muchas gracias por invitarme. Nie unjustazo, dame. No. 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 Gracias.